y el día de hoy vamos a ver lo que es hacer milanesa de conejo vamos a hacer hamburguesa vamos a hacer carne al pastor vamos a hacer longaniza y vamos a hacer también chorizo español todo lógicamente de conejo y todo de conejos desde el inicio que comenzamos con el deshuesado pasando este etapa por etapa de un mismo ejemplar vamos a sacar todo o en este caso bueno como cada quien trajo su conejo vamos a juntar toda la carne con proporciones iguales para sacar productos digamos del mismo peso muy bien entonces ahorita lo vamos a ir grabando muchas gracias sacrificio se retiran las ramas perianales en qué parte en esta próxima aquí a ambos lados el lado del lado por semana perianales aquí el segundo corte es aquí vamos a ir grabando las ramas perianales en qué parte en la cabeza 5 piezas de un conejo de un tamaño equitativo las podríamos poner por cabeza ponlas aquí ándale cabeza mano esto acá quedan las patitas y así se sirve este en uno entero podríamos decir con la cantidad de carne para que se acomoda así por ejemplo para el emplatado para darle una mayor presentación se dan un plato y se envuelve más o menos para una persona por pieza más o menos cada pieza pesa como 250 gramos de 200 a 250 gramos muy bien y acá la cabeza esta por lo regular yo he visto que algunos cunicultores no la pesan cuando está a la venta pero otros sí a la venta sin cabeza el valor tiene que subir en caso de que el cunicultor lo entregue con cabeza muchos clientes en veces la piden para verificar que sea conejo más que nada pero normalmente si algunos cunicultores en cabeza muy bien bueno pues vamos a seguir en esto del curso un saludo a todos los del canal sigan suscribiéndose y saludos al Iztapalapa Iztapalapa desde Valle de Bravo desde Valle de Bravo no estás bien lejos ahora sigues tu casa no importas lo de menos no se van a decir ah ¿a poco es de Iztapalapa? no se oye en tu voz no se oye no se le oye no se quiere saber si hubiera llegado o quería pasar por el pulque antes eh iba a pasar por pulque exactamente es lo que dije aquí tenemos los riñones sí ¿en qué proceso vas mi buen delizalde? pues estoy haciendo el intento de sacarlo entero entonces ya despegué la parte del lomo de los costados aquí son las costillas y ahora estoy sobre la parte superior delantera del pescuezo que vean o sea que la cabeza no se puede tirar este ya nos hizo favor de deshuesar lo que es la cabeza y si este si se le quita la verdad si se pierde ¿no? mucha carne como ¿cuánto debe ser? como unos cincuenta gramos cincuenta o ochenta gramos pero ya cincuenta o ochenta gramos ya es dos, tres taquitos si salen y aquí tenemos ¿y qué crees que sabe muy rica? desgraciadamente la lengua la lengua la lengua y acá pues la parte de atrás pero si la verdad si salió bastantita carne este esta la cabeza ya bien deshuesada y buen califitas ¿cómo va? se quiera batallándole con los huesos porque pues si no, no es lo mismo pues es un conejo no sabemos todavía es que tú eres más de conejos puro para vender puro mascotero ahí la llevan, ahí la llevan si, es lo más tardado ya con bien que lo está deshuesando eh acá también, no acá ya ya terminaron acá también eh ahí la llevan por lo regular ¿cuánto sale? en un kilo por ejemplo por un kilo de canal ¿cuánto sale en carne? ya deshuesado por lo general estamos hablando de un de un set de un setenta porcito de materia de carne y un treinta de hueso y un treinta porcito de hueso entonces se aprovecha la verdad bastante así es muy bien y ahorita por allá nos enseñaron lo de las glándulas que se le quitan que también es pues muy importante ¿no? así es se le quita porque regularmente cuando nosotros le dejamos lo que son este órganos pues su periodo de putrefacción así es se acelera entonces teniendo la carne limpia pues obviamente es más fácil le damos mayor este vida de este en refrigeración y por ejemplo las vísceras también se comen se pueden preparar o si todo se aprovecha realmente sabemos que es proteína la podemos aprovechar podemos hacer un guiso alguna en el caso por ejemplo del hígado podemos hacer lo podrías levantar tanto Jair en el caso del hígado pues podemos hacer paté de paté de conejo se hace una mezcla de hígado con un poco de carne pues para darle darle mejor este mejor consistencia y obviamente aprovecharlo y también hay que buscar que el hígado venga limpio ya que ahí se manifiestan muchas de las enfermedades principalmente parasitarias en los conejos cuando nosotros este tenemos no tenemos un manejo adecuado en nuestras granjas obviamente no tenemos buena limpieza seguramente vamos a tener problemas de coccidio principalmente entonces vamos a notar el hígado con pequeños puntos blancos o pequeñas este líneas blancas eso pues es un indicador de que debemos de sobre todo desparasitar a nuestros animales muy bien muchas gracias vamos a seguir dándole aquí y seguir el proceso de los productos antes mencionados vean toda la carne que ya se obtuvo esto como cuantos conejos son como 4 o 5 1,2,3,4,5 conejos 5 y los que faltan y los que faltan la apuntamos ahí también la apuntamos ah sí 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 échanla toda el hígado no no el hígado dijo que se junta con con tantita carne para hacer este paté dijo sí se puede hacer paté ajá sí es con el hígado en la normal y no 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 sí no sí ¡Gracias!